Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México. Y ¿saben qué? Hoy no les voy a dar clase. Hoy los quiero invitar a la expo Creaciones Manuales que va a ser en León, Guanajuato. ¿Cómo ven? Los quiero invitar a todos. Va a ser del 21 al 23 de julio. Acuérdense, estamos en el 2016. Va a ser una expo increíble. Va a ser una expo de manualidades. Van a estar los mejores proveedores de productos de manualidades. Ya saben que a la que no le gusta hacer alguna manualidad o repostería, todo eso, todo lo van a encontrar allá, amigas. Aparte de eso, van a poder hacer sus talleres. Hay talleres para niños, talleres para personas grandes. Entonces yo las invito a que asistan a esta expo. Va a estar muy, muy bonita. Yo voy a estar ahí con mi taller de tejido, con la venta de mis estambres, de mi revista, saludándoles a todos. Allá los voy a esperar. Llévense toda su familia, amigos. Pueden pasar un día increíble allá con nosotros. Llévense a las comadres, amigas. No sean envidiosas. Invítenlas. Llévenlas. Y allá las espero. Acuérdense, del 21 al 23 de julio, Poliforum León, entrada libre. Allá nos vemos.